Es intolerante, porque no es verdad que este gobierno, todos los funcionarios eran gente corrupta. Al contrario, yo te puedo decir, muchos funcionarios, la mayoría hicieron un trabajo, mira, incansable. Inclusive gente que no tiene buena prensa o que nadie la conoce. Entonces, decimos, hay que dar oportunidades. Pero tú viste la escandalera que se llamó cuando a mí me nombraron viceministra. La gente entendía que vino y me aló y me quedó ahí. Oye, yo llegué al Estado cuando la mayoría de todos los que pasaron 20 años en el Estado no estaban. Yo era abogada de oficio junto a Leonel Fernández.